Juegos de Mesa 221B, con Javi y Marta. Pues tenemos hoy juegos, vamos a empezar por el más pequeñito, pero del que más ganas teníamos. Es que la temática es muy top. Seña pecho ahí. Bueno, en realidad sería como Michelin de aquí, de este lado. Sí, me enseña Michelin, ¿eh? ¿Qué te gusta a ti? No, mi Michelin. Oh, ¿qué te gusta a Méliès? Pues tenemos aquí el 1902 Méliès, un juego de Looping Games, de Eloy Pujadas y Ferran Renalias, que están últimamente a tope. Sí, están... Ilustrado por Pedro Soto, ¿vale? Y bueno, pues es un juego que, por temática, temática cine, ya sabéis que en esta casa siempre es bien. Además es que es una temática que, aparte de que el cine a nosotros es, dentro de nuestras aficiones, es el número uno. Para mí esto, personalmente, pues tiene ahí su bagaje personal importante, porque yo decidí que quería estudiar cine, comunicación, por esto. Y eso fue, pues, con 14 años. Ojo. Yo no sabía ni lo que era eso, salió el videoclip de los Smashing Pumpkins de Tonight Tonight, que era, bueno, si no lo habéis visto, Dios mío, vuestra vida no merece la pena hasta que veáis ese videoclip. Y de repente fue como, pero esto, ¿qué es? Y aparece esto, aparece la historia del cine y... Y pum, y pum, y pum, catapum. Y pum, catapum, exploda la cabeza y dices, Dios santo, ¿qué he hecho con mis 14 años de vida? Los he desperdiciado, yo qué sé, sacándome mocos y tocándomelos en la ropa. Bueno, pues es una buena manera de perder el tiempo, no te creas tú que no. No me los tocaba en la ropa, pero fijo que me los sacaba. La ropa de los demás. Eso seguro que no, porque a mí no me gusta tocar. Ah, porque no te gusta tocar la ropa de los demás. No me gusta tocar a los demás. Sigo con las gafas estas y... Por pegarte mocos en las gafas. Exactamente. Pero bueno, eso, que si tenéis oportunidad, por favor, por favor, os insto a que investiguéis un poco este primer largometraje de la historia del cine, que es impresionante con todo lo que se estaba haciendo antes, de repente que aparezca esta joya. Bueno, pues tenemos aquí... Bueno, esta joya no hemos jugado todavía. De momento me refería al largometraje. Ah, vale, vale, vale. Digo, esta joya, digo, chiquito, todavía ni lo hemos abierto. No, 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 digo el largometraje. Claro, aquello fue el inicio del cine. La caja de 1902 Melies, viene en formato, pues con todos estos juegos chiquititos de Looping Games, ¿vale? Tenemos ahí el 1942, ¿vale? Juego que me gusta mucho y le odio al mismo tiempo. Conseguimos ganar, creo recordar, la partida que jugamos aquí en directo. Pues no me acuerdo. Yo creo que sí, que tuvimos una suerte con los datos. Además que recuerdo que fue buena suerte, no mala suerte. No me acuerdo si la ganamos o no, pero sé que es un juego que tenemos que volver a sacar. Porque es un juego que me gusta, pero al mismo tiempo lo odio muchísimo. Es que es muy agónico. Entonces, a ver qué tal. Y aquí tenemos este 1900 Melies. Vamos a medir la caja. Tenemos aquí una caja de 14,5 x 11,5 x 4 cm. Aquí lo pone, 2 a 4 jugadores, 60 minutos por partida, 12 minutos por jugador. Y a ver si esto le da la gana de funcionar. Porque ya sabes que me tiene hasta el chiquichurri. Venga, va. Pesa 400 gramitos, 403 gramitos. Muy bien. Pues vamos a proceder a la apertura, según usan Mateo. Según usan Belía. Ñqui, Ñqui, Ñqui. Ñqui, 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 Ñqui. Vamos a tomar el cúter. Bueno, pues esto lo dejamos por aquí. Y aquí tenemos el juego. Con la icónica luna con el cohete ingrusta en el ojo. Sí. Y bueno, dice en 1902, George Méliès, el mago del cine, filmó Viaje a la Luna, la primera película de ciencia ficción de la historia. Como ayudante de dirección deberéis instalar los escenarios, activar los efectos especiales, situar a los actores, rodar escenas, montarlas y colorearlas a mano para crear fabulosas secuencias. ¿Vale? Y bueno, pues sencillito, ¿vale? Bien. Funcional, ¿vale? La caja, sencillita, con su motivo de película, ¿vale? De película, de película, de película. De celuloide. De celuloide, que no me salía. Con tres fotogramas. Y tamaño chiquitito, sobaquero. Sí. Aquí tenemos lo que es un clásico juego sobaquero. La definición. La definición de juego es sobaquero. Vamos a abrir la caja. Bueno, no tiene zorrito, tiene esto en cartón reciclado. Por los lados tenemos fotogramas de las películas. De la peli, mira. A ver si lo puedo... A ver, lo acerco. Aquí lo tenemos. Es muy chula. Hay que... También ahora cuando decimos película, pues pensamos en que va a durar tres horas, claro. Dura veinte. Claro. Pero que ya tenía... Entonces le voy a dar el libro. Ya tenía narrativa esta historia. Eso es. Bueno. Aquí tenemos el manual. Vale. Está en los dos idiomas. Hay que... Voltar. ¿Puedes acercar un poquito la cámara? Que esto juega tan chiquitín. Sí. Porque lo acerques un pelín más. Así. Está bien. Vale. Bueno, pues aquí tenemos el manual, como digo. Está en los límites del topaproof. Lo leo. Así que bien. Preparación. Preparación. ¿Cómo se juega? Turno de juego. Acción es escribir escena. Cambiar vestuario. Filmar una escena. Crear secuencia. Cortar y crear secuencia. Particular de diarios de rodaje. Final de partida. Y puntuación. ¿Vale? Pues aquí tenemos el manual. Vale. ¿Qué tenemos aquí? A ver. Tenemos cartón troquelado. ¿Vale? Es un poquito endeble. A ver qué tal sale. Tenemos como entradas de cine. Son muy chulos. Muy bonitas. Hay que sacarlo con mucho cuidado. Ojo al matojo esto. Ah, mira. Ah, qué gracioso. Hay que sacarlo con cuidado. La iconografía... Bueno, claro. Está todo relacionado. No está fino el corte. Y hay que sacarlo con mucho cuidado. ¿Vale? Mira, se despelleja. Mucho cuidadín. Mucho cuidadín sacando esto. Bueno, con amor se saca bien. Sí. Con amor y... Y con saliva todo. Esta ha salido mejor. Esta ha salido mejor. Hay que darle ahí un... Un claca. Hay que hacerle con un poquito de... Sí, cuida. De seguridad. Está pillado. Está pillado. Está pillado, cacho. Ya está. Está enganchado, eh. Ya. Está mal enganchado. Esta plancha está saliendo bien. Aquí se me engancha un pelín. Y se me ha despellejado esto con un poquito de cola blanca. Solucionado. Pero... Ñi. Uy, esta se me está soltando. Tenemos aquí los cohetes. Un poco dramático sacar aquí las fichas, ¿vale? Bueno, con un... Pues eso, con un poco de... Hay que hacerlo con muchísimo amor. Nada de ir a lo burro. Como yo el otro día, que dándole golpes. Nada, nada. Ahora, despacito. Intentando no forzar maquinaria. Listo. Y esto, pues es el tablero, ¿no? Hola. Hola. Esto más, ¿no? De principios del siglo pasado. Me voy a poner estas fichas para aquí. Ese es el tablerinchi. Qué chulo. Qué gracioso. Ay, son los escenarios. Lle. ¿Qué tenemos aquí? Pues peoncitos. Típicos peoncitos. Ay, qué chulo. En madera. Hacía mucho que no veían los peoncitos peoncitos. Típicos peoncitos pandemic. Ahora acerco para que veáis el tablero, que tiene muchos detalles. Estos peoncitos. Te viene aquí un poco de ruido, siendo habitual en nosotros. Sí. Michael siempre está presente. Siempre está presente, Michael. Los peoncitos estos, que parece que son como muy soselas, pero realmente son de los peoncitos más cómodos. Más que los mipples y más que las cosas. Bueno, es porque tiene el volondrio arriba. Sí. Y al final resulta de los más cómodos. No, es que no son temáticos. Bueno, sí, pero a veces los mipples también son incómodos de coger. Mira, voy a... Esto lo voy a guardar aquí. A ver, que tenemos aquí la cuna con tres divisiones. Espera, que me he acercado un poco para enseñar el escenario. Que es de ese plato. Y luego tenemos aquí a la gente trabajando. Un director, un camarógrafo aquí montando, cortando y pegando. A ver, ponlo ahí en el suelo. Perfecto. Correctísimo. Pero que los detalles que hay me parecen muy monos. Ahí con el corta pega. Está graciosito. Y los escenarios que están muy bien representados. Bueno, aquí tenemos cartas. A ver, volvemos. ¡Bum! Tenemos cartas. Viene en fajita. Por lo de la fajita se agradece. Luego si enfundas hay que rehacer la faja. Y tenemos pues cartas. Aquí estamos con el fotograma inicial y el fotograma final. Y las diferentes localizaciones. Y aquí como efectos especiales y cosas así. Sí, el humo verde. Espejos. ¿Qué más? Humo verde. Una trampilla en el suelo. Claro, son otras cartas. Es la trasera de las cartas. George Melier fue un ilusionista que, fascinado por las posibilidades del cinematógrafo de los hermanos Lumière, se convirtió en un pionero del cine. En 1902 firma su obra más conocida, Le Voyage dans la Lune. Le Voyage dans la Lune. A ver. Le Voyage dans la Lune. Le Voyage. Le Voyage dans la Lune. Le Lune. 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 ¡Aj! 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 Que no me gusta este idioma nada. Viaje a la Luna. La primera película de ciencia ficción de la historia y una de las más complejas del momento por su duración, sus efectos visuales y su imaginación desbordante. Como yo ante tu dirección, de George Melier, 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 Melier. Tenéis que colaborar en la realización de esta película. Deberéis instalar los estrenarios. Deberéis activar los efectos especiales, activar los factores, rodar escenas, montar y colosiar las manos para que... Bueno. Estas son las cartas pequeñitas. Estas son como... Bueno, no sé para qué hacer acciones, no sé para qué serán. Esas son... Participaciones. Ah, participaciones. Y luego tenemos las cartas grandes. Cartas grandes... Estos son... Euromini. Si mis cálculos no fallan... Esto tiene pinta de Euromini. Y esto de Euro. Tipo Euro, ¿vale? No sé ya si es un tamaño tal o tal cual, pero tipo Euro. Y acá. Vale, y en cartas grandes, pues... A ver, tenemos este mazo que yo creo que es todo el mismo mazo. Hasta aquí. Vale. Con diferentes escenas, mira. Qué guay. Escenas coloreadas. Sí, sí, sí. Es que se coloreó... Se colorea a mano. Frame a frame. Es que fue... Fue revolucionario. Qué chulo. Vale. Estas placetas de cartas. Y aquí tenemos estas otras cartas. Deslizan un poquito más las cartas. Sí, de todas maneras... Esto confunda. Sí, está al final enfundado. No hay mayor problema. Diario de rodaje. Vale. Vale. Las vamos a ver por aquí. No tenemos ni idea de jugar a monstruos. Pero todavía no. Nos estamos mirando, pero... Pues listo. Y esto es todo lo que trae el melee. Juegos chiquititos. Pero hasta arriba de cosas, que eso está guay. ¿Qué habrán fundado? Pues estará apretada, imagino. Ah, mira. Se viene aquí un poco de... De historieta. De historieta, sí. Vale. Bueno. Tiene hasta pionero. Además de ilusionista y mago. Nació el 8 de diciembre de 1861 en París. Sí, que no le vas a hablar la historieta entera, Emilie. Vale, vale. Que no se trata de la gente se quede. Pero hay gente que se quedará. Bueno, pero tenemos que abrir otros juegos, ¿sabes? Vale. Te ayudo a recoger. Refasarlo es un poquito más complicado, ya. Sí, va a estar... A ver, por aquí arriba. Habrá que meterlo en dos compartimentos, yo creo. Las cartas enfundadas, porque de alto van a dar un poco justo, creo yo. Ya os lo diremos. A ver qué tal. Sí. Esta película cambió la historia del cine para siempre. Eso es, Chinaski. Sí. Pues habrá partida, por supuesto, al melee. Mira que son apañados las... Sí, todos estos jueguitos son muy apañados. A mí los jueguitos en cajitas pequeñas, pero matones, a mí siempre me han parecido muy bien. Y estos de looping de... Pues lo que dice Láser, de 1900 Wtb. El único que tenemos es el de 1942, el de los aviones. O sea, como digo, me gusta y me encabrona a partes iguales. Mira, está apañado. Sí, lo malo es el enfundado. Sí. Bueno, y ahora el meneillo... No, el meneillo no va a haber meneillo. Tampoco... No quiero utilizar... Bueno, lo ponemos, pero por guardarlo ya sí. Pero bueno, si esto lo enfundamos, que yo creo que acabará enfundado. Vale. ¡Oh! Bueno, le acabo de dar a Javi un calambre cerebral. Ya está. Ya está. Ahora. Bueno, pues... 1902, Meliés, The Looping Games. Lo tenemos que probar. Tampoco... 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 Gracias.